No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti Un volcán hoy, el amor tal vez es un algamón Y así como ves, estoy olvidada Será cuestión de saber y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas a caer De las que seamos desvientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo nuevos sentimientos, ahora que empieza la acción Adentro, adentro, todas que las mujeres no vas a hacer acción Así está después de todo el amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto, yo me propongo ser de ti Un volcán hoy, el amor tal vez es un mal común Y así como ves, estoy olvidada Será cuestión de saber y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas a caer De las que seamos desvientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo nuevos sentimientos, ahora que empieza la acción Adentro, adentro, todas que las mujeres no vas a hacer acción Así está después de todo el amor Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, despacio Tengo nuevos sentimientos, ahora que empieza la acción Que las mujeres…. Estamos las de la intuación Las de la intención Gracias por ver el video.